Lo que nos toca hoy día es hablar un poco acerca de las curvas de transición. Pero antes yo hice una promesa a los alumnos del grupo de Villa porque no hubo tiempo para hacer 5 y 3 en nuestra clase. Nos pasamos haciendo todo el tema de la teoría, hablando un poco de trabajo y esas cosas. Entonces no hubo mucho tiempo para hacer lo que se hizo en las clases de Monterrico y Sanchez. Entonces esto para la manera de repaso para ustedes, de lo que se trata en la práctica que se expone que tienen que crear esta semana, es que hay que corregir el alineamiento y adecuarlo a que cumpla ciertas características. Entonces para poder ver las propiedades, para poder ver el diseño geométrico de nuestro alineamiento, tenemos que editar o entrar al panorama y ver la simetría. Entonces aquí tienen lo que se llama el Geometry Editor, que es el mentor de geometría y tienen este botón que hemos estado usando varias veces que es el Alignment de View. Eso me permite ver en esta ventana de panorama las diferentes condiciones. Entonces acá cuando desaparece esto significa que hay infracciones. Esas infracciones, te digo, oye, el radio mínimo es 64 y tú me estás poniendo 40. Entonces obviamente no puede quedar así, ¿no? Entonces hay que corregirlo, hay que, tenemos dos alternativas, aumentamos el radio, pero a veces no se puede porque ya está bien cerrado, ¿no? O, dije, lo mismo, la velocidad. Yo tenía una velocidad diseñada de 70, a lo mejor está mi vida formando en los testas. Entonces yo decía, yo tenía unos radios de 50 kilómetros y el radio mínimo me salió 70, pero la norma esto dice 64, pero esto ya está por debajo. Entonces la única manera es que yo baje la velocidad, bajando la velocidad a 30 kilómetros por hora, yo puedo tener radios más pequeños, incluso hasta de 25, según la norma peruana. Según la norma esto, creo que iría hasta 18. Bastante cerrado. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Entramos acá a las propiedades del alineamiento en el prospecto, entramos a las propiedades y a esta opción, ya habíamos estado viendo que es para evitar las cuestiones de diseño, acá está. Yo ya marqué, porque yo lo hice varias veces, los rangos. El primer problema está acá, en esta curva. Es una curva única, entonces mira, acá dice, la curva anterior, la policía 6.394, es el tramo recto, donde empieza, termina en 6.994. Y la curva donde empieza, donde termina. Entonces yo podría, podría establecer un rango del kilómetro 6.700 al kilómetro 7.200, que utiliza una velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces para eso, fijamos acá, eso agrega el parámetro, entonces decimos, cambio, ¿dónde va a ser? En 6.700. Voy a hacer otro, y de inmediatamente voy a poner todos los kilometrajes, ¿verdad? Este otro lo pongo en 7.200. Ahí, por ejemplo, digo, de 0 a 7.500, que vaya con 50, el que vale es el de adelante. A partir de acá, por ahí es con 30, de 6.700 a 7.200. De ahí yo sigo buscando información, y voy a encontrar, miren, vamos a aceptar esto, y este asunto desaparece. ¿Por qué? Porque ahora la velocidad es 30 kilómetros por hora, y solamente tengo un rayo de 40, y necesito solamente 18, pero ahora no lo más. Este es un tramo más grande, de aquí hasta acá. Puedo cambiar la velocidad porque es una zona con curvas peligrosas, hasta de 30. Entonces es el kilometraje de 10.000 a 12.000. Ya de más o menos hasta acá, perdón, 10.000 a 13.000, por acá. Este sería un primer rango. Entonces, otra vez entro a las propiedades de mi alineamiento, y otra vez cambio. Te voy a agregar, entonces, dos etapas, ¿no? Uno y dos. Entonces, agrego la primera de 10.000, o 10.000. Agrego la segunda, 13.000. Ya, entonces, de 10.000, de 7.200 hasta acá, acá te empiezo con 30. Entonces, a ver, acepto, y todo esto debe desaparecer. En el último tramo, que tengo curvas peligrosas, acá, tengo de 15.100 a 16.000. A partir de ahí, y el otro, bueno, le puedo poner la velocidad, le pongo la velocidad de una vez ahí, 30 kilómetros. Y a partir de acá, y este otro, sería 16.000. Yo previamente había visto esos periodos, ¿no? Al aceptar esta parte que estaba con advertencia, desaparece. Entonces, ese es uno de los controles que hay que hacer. ¿Ya? Eso es lo que hicimos. Lo que tienen que verificar esta semana, bueno, esta tarea de esta semana, cuando estamos repasando lo de la semana pasada, es que todos estos radios estén redondeados, en múltiplos de 5. O de repente le van a salir valores bastante raros. Entonces, ustedes tienen que asegurarse que no se hagan decimales en esta parte. Una de las tareas, sí, de esta semana, esta semana es que tienen que verificar la longitud de curva. La longitud de curva debe ser tres veces la velocidad. La velocidad es 50. Esto debería ser la longitud de curva. Acá está Lenz, 150, esta cumple. Esta también cumple. Así, entonces, deberían ir verificando todas las longitudes de curva. Y si alguna no cumple, hay que estirarla, hay que alargarla, hay que cambiar el radio, hay que cambiar. O simplemente alguien está acá y digita ese nuevo valor, ¿no? No hay problema. ¿No? Cualquiera de los dos caminos puede ser. Entonces, ese es uno de los controles que hay que hacer esta semana, verificar que todas las curvas cumplan la longitud mínima. ¿Ok? Listo. Entonces, eso era lo que vimos hasta la semana pasada. Esta semana hay parte de la tarea, que ya deberían ir avanzando, o se incluyen esta semana, que calculen todos los peraltis. Yo he sacado mi lista, tengo 30 diferentes tipos de radio. 30. Con diferentes valores. si está chiqui dentro, no sé quién es la pica chiqui. ¿Ya? Este... Tengo 30 radios diferentes. ¿Quién eres? ¿No? No sé quién es la pica chiqui. Se ha aceptado, ¿no? Es el que tengas un hacker o de esos que le gusta meterse en Zoom, ¿no? ¿Ya? O sea, alguien está vigilando tu comportamiento. Ok. Entonces, decía, hay que calcular los diferentes peraltis para cada uno de los radios que ustedes tengan. Tengo tantos radios, tengo tantos peraltis. Esta es la tabla que permite que ustedes puedan determinar todos los peraltis para cada curva. Entonces, ahí pasa algo. ¿Ya? Y voy a poner una imagen que usé la semana pasada, ya, para que ustedes puedan ver cómo es que que actúo el peralte. Ya hemos hablado bastante acerca de eso, del peralte. Hemos conversado qué significa el peralte de una curva. Es esta inclinación. Si la pista va hacia adentro, esta inclinación que hace la pista en este lado, es lo que llamamos el peralte. Pero, ya habíamos estado mencionando las frases, las pistas no son planas, como quisiéramos. ¿Ya? O sea, las pistas tienen una inclinación lateral hacia cada lado que se llama bombeo. Este bombeo es variable cuando es en la pista y en la verba. Entonces, ¿qué pasa con este proceso? Cuando, 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 el vehículo entra en una curva, hay un proceso de modificación de esta forma, de la pista, la calzada, que llega hasta este punto. O sea, acá hay, desde que es así toda quebrada, hasta que llega a este punto. eso, eso es lo que nosotros tenemos que controlar. Eso es nuestra tarea de la semana. Poder calcular cuánto valen estas curvas de transición, cuánto valen estas diferentes etapas. Eso lo vamos a ver en la teoría de la semana, cómo se hacen los cálculos, cómo se termina, cada valor, para que ustedes puedan, este, presentarlo, ¿no? Para que puedan hacer ese análisis. Entonces, de hecho, para la exposición, esta es la, la última parte. Ya habíamos hablado de que, ya se ha hecho oficial, en un avión con los profesores, y vamos a, para el trabajo final, obviamente, sí se va a exigir, que hayan hecho dibujos, y si no pueden en el CIVIC, que lo hayan hecho en Autocast. Si no pueden en Autocast, se lo hagan a mano. Pero, ya ahora sí, si no lo están haciendo, si no están haciendo, tus entregas, no están avanzando, van a estar bien atrasados. Porque esto ya es, un poco más complejo. Yo creo que ustedes todos, casi han seguido, han venido siguiendo la secuencia, por lo menos están, avanzados en su, en su trabajo, en su proceso. ¿Ok? Entonces, ahora, lo que se trata es, de determinar eso. ¿Cómo podemos determinar, estas longitudes de transición? Que es lo que a mí me interesa. Hay una forma muy fácil, y es bien sencillo, realmente. Y es a través de CIVIC 3D. Si no fuera CIVIC 3D, el proceso es manual, sea con Autocast, o sea, dibujando la mano, hay que hacer unos diagramas de curva de transición. Entonces, nuestro trabajo, consiste en establecer, ¿cómo es este, este traslado? Déjenme compartir otra, otra imagen, por acá la tengo un ratito. Eso, es una vista en 3D, lo que ustedes están viendo ahí, es una vista en 3D. Esa vista en 3D, tiene, si yo la miro lateralmente, tiene una contraparte, está, esto en la página, yo la noté acá, la página del manual general de instrucciones, página 157, 187, perdón, 157. Ahora ya quisiera estar arriba un ratito, para, si ya tengo abierto el manual, pues ahí está. Entonces, voy a compartir esta, esta otra, que está bien, esta, esta rata. En el manual general de instrucciones, hay esta presentación. Esto, es lo que se llama, el, la curva, la curva de transición del telar, ¿no? La curva de transición del telar. Entonces, aquí lo han desmembrado, lo han desmembrado, esto, este eje, que está acá, es este eje central. Ya, es un eje central. Entonces, ustedes tienen que imaginarse, que están mirando la pista, echados casi en el piso, mirando hacia, hacia la sección. Aquí, esta línea segmentada, representa la altura de la pista, del centro. O sea, si ustedes ponen, este, una gráfica, acá está la gráfica, en esta parte, donde se ve, que está inclinado, así como un sombrero, una especie de, línea crebrada, como un techo a dos aguas. Y la inclinación de cada una de las aguas, es bombeo, en el porcentaje. Se aprenderán, que esto es 2.5, 3, 4, 5, dependiendo de la zona, y que hay mucha ayuda. ¿Ok? Entonces, esto, va a tener algunos valores, este porcentaje, este ancho, este es el ancho de la calzada, el ancho de la pista. ¿Ya? Hasta llegar a este valor P, que es el valor de Peralta. Entonces, aquí están las cuatro etapas, están las cuatro etapas, de la transición de Peralta. Empieza, en tangente, en línea recta, así, luego de un proceso, se levanta el brazo izquierdo, se levanta, y se pone horizontal, como lo ve en la imagen, luego, que se sigue levantando, se sigue avanzando, en la pista, este se levanta, y se alinean, con el bombeo interno, y luego todo, y haciendo una línea recta, gira, hasta lograr la inclinación del Peralta. Esa es la transición, estos son los cuatro estadios, las cuatro etapas, para lograr pasar de mi pista normal, hasta mi curva inclinada. O sea, la imagen que estamos viendo, ¿no? O sea, yo voy pasando, voy avanzando, se va inclinando, se va inclinando, agarra el Peralta máximo, y lo que pasa después, es que retorna, al estado original, otra vez, alineándose a B, otra vez, enderezando, el brazo izquierdo, de la curva, y otra vez, inclinando ese brazo, hasta que se oculta el bombeo. Todas estas etapas, todas estas distancias, esta distancia de acá, de acá, todas estas distancias, tienen fórmulas, para ser calculadas. Nuestro trabajo, es justamente, hacer los cálculos, esa es la parte compleja. Entonces, quería que vean, y decía ustedes, están en esta ya, para analizar este diagrama, ¿no? ¿Cómo funciona? Yo empiezo acá, en este punto, mi pista, la altura, el centro de la pista, está esta línea segmentada, que está acá arriba. Eso es el centro. Y estas líneas gruesas, representan las puntas exteriores, de la pista. Estas de acá, esta, y esta. Eso es lo que representa. Acá dice BI, BE y BI. Acá está BE y BI. Entonces, empieza el recorrido, se traslada a una distancia L, y este brazo, que venía inclinado, ha seguido levantando, paulatinamente, paulatinamente, hasta estar horizontal. Entonces, en teoría, ustedes estarían viéndolo acá, y lo que estarían viendo, es un punto, que representa esta línea, que lo están viendo, perpendicular a la pantalla. Luego, los dos, se van levantando, se van levantando, hasta que se alinean con el bombeo, como este de acá. Ya aquí, las dos líneas, están a esta altura, la pista, a su, o sea, este eje, la pista está todavía, por acá abajo, digamos, del eje de acá, y esto se ha levantado. Y luego, viene ya un proceso mayor, donde esto se levanta, a una inclinación de peralto. Ese es el proceso, esto es la curva de transición, esto es lo que hay que hacer, por cada, por cada curva. El día, viernes, tuvimos la reunión, de profesores, y, estábamos hablando, con el ingeniero Siluera, que es el coordinador, de la carrera, uno de los coordinadores, de la carrera, de la Universidad de Ingeniería Civil, que es el nexo, que tenemos nosotros, es quitarle, con el, con el director, de la escuela, con el ingeniero Arciniega. Entonces, ellos ya han estado, evaluando una serie de cosas, y dentro de esas, como vimos, como vimos hace un tiempo, fue el desistir, de evaluar, por medio de Siluera y 3D. Entonces, y bueno, estábamos hablando, justamente, de eso, ¿no? Yo estaba, a mí me pidieron que trabaje, el tema del examen, de mi trabajo final, entonces, hice mi propuesta. Me he hecho una lista, de cosas, de todo el proceso, diseño geométrico, he hecho una lista, de actividades, clasificación, línea gradiente, todo el proceso, hasta el final. Entonces, he hecho unas columnas, y he puesto Civil 3D, he puesto AutoCAD, y he puesto a mano. Entonces, en la parte que dice Civil, hace prácticamente todo, todo, menos la clasificación, porque es cualquier cosa, va a mano, ¿no? La clasificación, de orográfica, que se puede hacer con Civil, pero, la de la digital, el IMDA, eso, hay que hacerlo a mano. Entonces, hay cosas, la mayor cantidad de cosas, se pueden hacer con AutoCAD. Todo, todo, se puede hacer dibujando, pero, obviamente, que es mucho más engorroso, mucho más tiempo, ¿no? El Iguro de Silvera decía, yo en mi época, aprendí, hacer carreteras, el tablero de dibujo, ¿no? Tenía mi HP, y hacía mis cálculos, y yo iba dibujando todo. Bueno, yo estoy mejor que él, ¿no? Porque en mi época, ni siquiera había computadoras, entonces, necesitábamos más, más arcaicos, ¿no? Entonces, este, no hay, o sea, esto se puede hacer. De hecho, a la hora de la práctica, en el examen, se les da un gráfico así, con estos valores en blanco, para que ustedes lo vienen. O sea, casi no se les pide que dibujen, ¿no? Salvo que haya por ahí una pregunta, que digan, bueno, hay que dibujar, ya es que todas las historias, pero por lo menos, lo que ha visto en los últimos exámenes, le dan este mismo diagrama, creo. Y hay que poner los valores de n, 4 valen, aprenderemos esto esta semana. Entonces, este es el proceso, este es el proceso, de una, de una curva, ¿no? Que va girando hacia la derecha, se va en el estado normal, empieza así, luego se va inclinando, se inclina totalmente, y ya está. Quería que vean esto, que lo tengan presente, porque esa es nuestra carrera de vida, y eso es lo que queremos hacer con Civil 3D. Ya vamos a volver entonces a Civil 3D, vamos a, a, a volver a hacer nuestro, nuestro cálculo con, con la plataforma, ¿ya? Entonces, déjenme compartir nuevamente Civil. Ahí está. Entonces, aquí, donde se trata, es que podamos colocar, a construir un diagrama de Peraltis, o que por lo menos, tenemos un reporte, que no sabe esos cálculos. Seleccionamos nuestro, alineamiento, miren que ocurre, acá arriba, el ribbon cambió, la cinta cambió, y aquí hay una opción, que dice, Super Elevation, y ya les había dicho, que Super Elevation, significa, Super Elevation, en algunas partes, en el manual de diseño, se llama Super Elevation, normalmente lo hemos conocido, como Peraltis, y Víctor Cede, tiene una abreviatura, que dice, LMAX, ¿no? Que es minúscula, MAX, MAX con mayúscula, que sea. Entonces, este, esto es para calcular los Peraltis, o sea, ustedes no van a hacer nada, yo, yo les pido que hagan el abaco, porque, es lo que van a tener que hacer, casi siempre, ¿no? Porque no necesariamente, la norma americana, va a sufrir todo el trabajo, ustedes tienen que hacer, pero hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, miren, en este, MAX, al cal costado izquierdo, al cal costado izquierdo, hay un tema interesante, le llaman, el editor, de los criterios de diseño, o sea, esta es la normatividad, esta es la norma ASTRO, lo que el otro día Anthony repetía, y una y otra vez, decía, este, libro verde, el libro verde, decía, no, Anthony, este libro verde es la norma ASTRO, y acá está cargada, acá está cargada con todas sus fórmulas, vamos a fijar, este ícono que dice, Design Criteria Ebitro, esto es una tabla, que guarda un archivo, el nombre de ese archivo es, Autodesk, CIVI 3D Metric, Broadway, Design Standard, este es el diseño estándar, ¿no? Esta es la versión de la norma ASTRO 2011, entonces, aquí es donde están los parámetros de diseño, las unidades, es algo sencillo, estamos en un sistema métrico, está medio en metros, las áreas están en metros cuadrados, los volúmenes en metros cúbicos, y la velocidad en kilómetros por hora, no hay nada, nada extraño de eso, la parte nueva, la parte de cálculo, la parte de regla, está acá, en el alineamiento, entonces, aquí es por ejemplo, donde vemos el tema de los radios mínimos, dice, radios mínimos, estable de radios mínimos, yo estoy escogiendo una norma ASTRO de 12, 12 a 50 kilómetros por hora, según la norma ASTRO es 64, según la norma peruana es 70, yo podría editar y ponerle 70, ¿no? Entonces, pero no lo vamos a hacer, ya hay alguien que se ha dado esta chambita, ¿ya? Hay alguien que ha hecho este término, porque esto es lo más sencillo, pero hay otras fórmulas y cosas que cambiaron, el ingeniero Javier Garcias, Javier con X, él ha creado un archivo ICMN que se llama norma peruana, esta es la base, ya ha creado unas rutinas, que cargan ese programa, y acá arriba aparece un título más, aquí en el menú que dice norma peruana, pero el ingeniero, obviamente eso, él no es la madre que le deja de Calcuta, vive de eso, vive de programar, y él es profesor en la universidad, también enseña en EPE, se llamaba antes en pedagógrafo, pero ahora ya solamente enseña en EPE, y él tiene una empresa que se dedica a programar, eso del BEM, de su software, de su aplicación, cuánto te cuesta, cuánto te vale, 500 dólares me dijo la última vez, pero hay unos requisitos que no puedes escapar, para que forran, para que funcione, su civil debe ser original, cuando todos ustedes están en la universidad, tienen un civil original, el educativo, entonces ahí podría correr, pero hay que comprarse, si no es original, no corren pirata, ahí si ya los piratas ya no tienen espacio, entonces esto está fácil, pero miren, acá hay los diferentes métodos, para calcular los peraltis, no vamos a meternos en esto, esto es la teoría, acá están las fórmulas, acá están los determinados comandos, por ahí una que otra revisaremos en algún momento, pero lo que me interesa es esta acá, la superelevación, las tablas, las tablas de peraltis, entonces aquí, yo estoy en esta que dice 12, estoy acá en la velocidad de 50 km por hora, y salen un montón de radios, a ver, voy a anotar algunos, voy a anotar algunos, el de 64, para mí es 60, dice 12, a ver, si yo tengo alguno parecido, a ver, tengo el de 105, ya he hecho mi cálculo de radio, el de 105 dice 10.4, ¿cuánto tengo yo? Sí, por ahí estoy bien, el 110 también tengo, 10.2, muy bien, 10.3, y así, entonces aquí están todos los peraltis, ya yo no necesito, pero están con peraltis, con números diferentes también radios, o sea, yo tengo 30 tipos de radio, acá no hay ni 10 creo, entonces, esto, pero esto son las normas, esto está calculado con fórmula, y la fórmula está acá abajo, está para dos líneas, ¿cuánto debería medir mi longitud de transición, la longitud de curva, ese traslado de convertirse de bombeo hasta inclinado, ese proceso, ¿cuánto debería medir? Por ejemplo, para un radio de 105, que es el que veo, dice 58 metros, ya veremos si hay espacio, ¿qué significa eso? Que, tienes la curva, y, además de la curva, o sea, la curva que pueda medir 300 o 150 metros, tú le vas a agregar dos segmentos de curvos en los extremos, vas a estirarlas, para que puedas hacer este cambio de parte del bombeo, y lo puedas poner inclinado, entonces, ahí viene la explicación y el sustento, ¿por qué debería haber una LS, una LO? Porque necesitas que haya un cambio de este tema de bombeo hacia el tema del peralte máximo, porque será que va a la inclinación de la pista. Entonces, eso es importante, ¿no? Y eso es lo que quería que vean, después volveremos acá, más adelante, para ver si no es sobrealte, por ahora nada, solamente es eso. ¿Ya me está pidiendo un cambio de tiempo? Bueno, no creo que necesitemos, yo creo que en 10 minutos hago lo que falta. Cancelamos esto, ¿ya? Nos quedamos acá arriba, y ahora sí, piquemos la superelevación. Ya está mi elemento seleccionado, y el primer comando, aquí hay tres comandos muy sencillos, dice calcular, editar la superelevación. Calculamos la superelevación en ese instante, ¿sí? Le digo que la calcule, ¿ya? Entonces hay cuatro condiciones que tengo que poner. Tengo que poner, que es una pista coronada, no dividida, o sea, no está separada, esta es una dividida, una pista coronada. Podría decir que es plana, no es plana, es coronada, viene bombeado a los dos lados. Hay opciones acá, para ponerlo en el lado izquierdo, el eje, el fiebre, o sea, si gire del lado izquierdo, o si gire del lado derecho, pero normalmente lo vamos a poner en el centro. Siguiente, no hacemos ni un cambio. Eso es el tipo de líneas. ¿Cuántas líneas hay? Y aquí ya ustedes tienen que saber cuál es el ancho de su pavimento. Voy a poner tres metros, ¿ya? Tres metros, y un bombeo de menos 2.5. Si hice menos, porque cae hacia afuera, ¿no? Cae hacia afuera. ¿Listo? Siguiente. Acá no tenemos nada, entonces, lo que voy a quitar es que, ¿qué es José Shoulder? Shoulder es hombro, aquí se ve como si fuera el hombro, ¿no? Entonces, este hombro es la verba. Shoulder es la verba. Lo dejamos como está. Y aquí aparece la norma que estoy usando, diseño, el porcentaje de traslape, según la norma peruana, es 70%, que todo es el tiempo. Y aquí hay una opción de suavizado, que yo necesito suavizar las curvas. Si tengo traslape, o sea, ya aquí es la parte que esto les va a salvar la vida. Si ustedes tienen dos curvas de transición que se van a traslapar, se van a poner uno encima del otro, porque no dejaron suficiente E, S, suficiente L, aunque no se leó como muy grande, tras L, S son los problemas, si no dejaron suficiente, entonces esto les soluciona ese traslapé, y haciendo lo que se conoce como contraperalti, y todas esas cosas que hacen carreteras un poco más complejas. Simplemente le decimos finalizar, y en ese instante, el programa está calculando todo, y alguien me pedí, yo calculo, ya calculó todo el peralti, ya lo tiene calculado. Ahí voy a tocar de nuevo mi alineamiento, solamente que esto está viendo un ratito, para ver dónde está. Entonces aquí tienen el View Tabular Editor, el editor, la vista tabular del editor. Otra vez, dónde se abre, en nuestro querido amigo Panorama, acá está el panorama, este panorama sirve para todo, acá está la superelevación, acá está el alineamiento. Entonces ahora yo tengo mi superelevación. Este es mi análisis curva por curva, las 44 curvas que yo tengo, el programa le ha hecho un análisis. Ya veremos mañana, esta semana en las clases, qué significa el Level Crown, Reverse Crown, Curve, Super, cada una de esas son partes del proceso de la curva de transición. Lo más importante, está justamente en esta línea. Ustedes están viendo ahí, ¿qué es esto? Dice, Begin Super Elevation, inicio del peralte completo. El peralte para esta curva con radio, la primera, no sé qué radio tiene, tiene, la primera era de 30 kilómetros, para una velocidad, perdón, tendría que ver mi tabla, yo tengo mi tabla en Excel, déjenme confirmarles rápidamente. La primera curva tiene un radio de, de la, de la radio, acá está, de 115. En un radio de 115, según mi diseño, yo lo corroboró acá, tengo 10, efectivamente, sabiendo este cruce de mi tablita, tengo 10 de inclinación de peralte. Entonces, este es el periodo donde va de 10 en 10. Esta es una tabla que hay que aprender a leerla, ¿yo? Y es el, para muchos de ustedes, es la primera vez. Y aquí están todas las curvas, y para cada curva, el programa calculó el peralte. O sea, eso que les digo, que hagan el diagramita, que hagan todas las líneas, el programa hace este trabajo por ustedes, se da todo este, este proceso, y les dice cuántos son los peraltes en cada lado. Acá hay peraltes muy pequeños, en radio muy grandes, me imagino. Entonces, como pueden ver, este reporte, es un reporte bastante bueno. Se puede exportar, y se puede exportar, a ver, por acá está, creo, acá está, exportar a un archivo de superinemación, lo puedo guardar como un ccb, en mi carpeta de trabajo, para que puedan, después abrirlo, y puedan analizarlo, así como lo están viendo ahí, lo puedan analizar, lo puedan revisar, y con eso, este, el programa de curso, y con eso, ustedes pueden tener un reporte numérico, de lo que es su análisis de peralte. Curvas de transición, curvas circulares de peralte, están poniendo el mismo nombre, pero esta es la parte inicial, ahora vamos a la parte de fondo, la parte de fondo, es hacer ese diagrama, que está en la norma, ¿cómo puedo hacer yo el diagrama, que esté en la norma, sin transpirar, sin estresarme, sin hacer nada, porque solamente es un botón, es destacar abajo, crear una vista de peralte, crear un super elevation view, entonces, aquí está el peralte, aquí está la información, que yo tengo un estilo, para llegar a ver el peralte, lo más importante, en esta caja ahorita, es cambiar los colores, esto dice, el lado izquierdo, el lado izquierdo, voy a ponerlo en color rojo, y al lado derecho, voy a poner en color, en izquierdo, por acá, entonces, para ver la diferencia, cuál es la izquierda, roja, cuál es la derecha, es izquierdo, pico un punto, voy a ponerlo alineado, con mi perfil, para que más o menos, se vea, y ahí está mi diagrama, de la parte, aquí ocurre algo, yo he tratado de averiguar, por qué salen estos símbolos, hasta ahora, no encuentro una explicación, no hay una explicación, para eso, hay todo un tema ahí, pero no sé, lo que yo hago, lo que hacemos, normalmente, entramos a las opciones, al OP, al menos, en las opciones, nos vamos a la última pestaña, nos quedan, dos minutos y medio, nos vamos a la última pestaña, y aquí en la última pestaña, en ASE Editor, quitan el modo Draft, y quitan el FCheck, al quitar el FCheck, desaparecieron todos los, entonces miren, acá está, este es el diagrama de peraltes, del inicio, del inicio, del inicio, dependiendo, con una peralte de 10%, el izquierdo, el izquierdo está hacia abajo, esta curva, se inclina, hacia la izquierda, cuando se está en izquierda, hacia abajo, se inclina a la izquierda, cuando está en celeste, se inclina a la derecha, entonces, esta es una LS, una LS, yo tendría que medir, pero acá están, los valores, y ustedes, bueno, acá ahorita están chancándose, pero complicado, es una cosa de sacar estos textos, no he podido arreglarlos, no son muy manipulables, pero aquí está, la distancia que hay dentro, y verificar si cumple, en este lado, no tengo miedo, acá no me di cuenta, acá tengo un problema, de una contracurva, a ver, vamos a ver dónde está esto, yo vengo, esta LS, esta distancia, se ha traslapado, porque no tenía, yo no tenía LS, entonces, las curvas de transición, han crecido, han crecido, y se ha pegado, pero aquí voy a tener, un problema de diseño, acá si se mantiene bien, y así ustedes tienen, todo este diagrama, de pedaltes, tienen todas las líneas rectas, son las tangentes, acá hay una cosa compleja, cuando los diagramas, se juntan en dos curvas, que se cierran, hacia el mismo lado, o sea, acá no había LO suficiente, este diagrama, puede invitarles, a que ustedes vayan, y verifiquen otra vez, si sucede, o en este también, para que no tengan, este tipo de problema, cuando tienen estos espacios, indica que está bien, que hay esa transición, que ustedes necesitan, ese es el diagrama, de transición de pedaltes, ya, entonces, con eso prácticamente, eso es lo que tienen que hacer, para esta semana, ya, la semana 6, esto es lo que tienen que ir avanzando, el día de mañana, tengo varias noticias, que hay una que tiene que ver, con este, la forma como van a hacer, los exámenes, antes no había, este, ya lo voy adelantando, de repente, uno de ustedes, verá el video, y se alegrará, los exámenes, ya no van a ser tan, ya no van a ser tan, vamos, Gracias.